Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilítico y bueno, estos son los Peugeot para saborear entre comillas que nadie conocía y bueno, como sabemos seguro que ya se sabía que la firma automotriz Gala, que es hoy en día filial de Stellantis, comenzó su andadura industrial fabricando exclusivamente molinillos, estos fueron los primeros productos que sacó Peugeot antes de introducirse en el mundo automotriz, pero aquella parte de su historia dio lugar a una línea de productos y accesorios para gourmet entre comillas y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, el primero de los molinillos bajo la marca Peugeot salió al mercado en 1840, 30 años después de que los hermanos Peugeot produjeran la empresa que llevaba su nombre dedicada al acero. Aquí el primer molinillo de café, madera y metal seguía su estilo tradicional, se fabricaba con 10 distintos tamaños. En 1874 lanzó el modelo Z, el primer molinillo de pimienta de mano para poder tener en la mesa al que siguieron muchos otros productos con distintos diseños y tamaños, aparte de los salarios que llegaron hasta hoy en día. Bueno, desde aquel entonces las innovaciones de Peugeot en este campo fueron innumerables, como el primer molinillo eléctrico de café de 1952, el innovador molinillo eléctrico de pimienta en 1997 o los primeros molinillos eléctricos recargables de sobremesa del año 2005. Estos otros productos Peugeot están dentro de la marca Peugeot Sauveurs, que quiere decir Peugeot Sabores, y lo componen cientos de productos para ser utilizados en la mesa y no en la ruta, como se estaba hasta ahora acostumbrado. Bueno, esta otra fábrica de Peugeot está situada en Quingay, en la región de Frank Comte. En sus instalaciones se realiza todo el proceso de fabricación de sus productos desde el diseño, con un departamento creativo realmente sorprendente en el que se crean infinidad de prototipos de toda clase de productos, hasta la fabricación de su famoso molinillo de madera, lo más conocido del mundo. Aparte, todo el proceso tiene en cuenta el máximo respeto medioambiental, porque las virutas y el serrín de producción se recuperan y reciclan, y en el acabado de los molinillos se emplean pinturas solubles en agua, más respetuosas con el entorno. Y bueno, hoy en día la firma francesa posee cuatro divisiones dedicadas a las especias, el café, la enología y la cerámica culinaria. Entre sus productos se pueden encontrar los tecantadores cristal de la mejor calidad, sacacorchos manuales y eléctricos con un futurista estilo, cristalerías con copas y vasos específicos para cada tipo de bebida, vajillas y toda clase de utensilios para cocinar, aparte de estos elementos con unos diseños sorprendentes. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camin fuera. Chao.